Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos, canal de historia. Bien, hace mucho tiempo. Voy a hablar ahora de los griegos, de las colonias griegas, la colonización, Fosea, se llama, porque eran griegos de la zona de Fosea, el grueso de los colonizadores, en el sur oeste peninsular. Bien, los griegos, como sabemos, se asentaron principalmente en la zona de la costa catalana, costa Valencia, y llegaron hasta Massalia, Marsella y demás. Pero también tuvieron sus relaciones, de hecho, está documentado, o por lo menos la mitología habla de las relaciones entre Argantonio, ese rey mítico, tartésico, con los foceos. Los foceos, los griegos, muestran interés por los metales del occidente de la península ibérica, captando mercados estables. Los fenicios estaban en franca decadencia y en retirada tras la caída de su ciudad de origen, tiros, por parte de los asirios. Y, bueno, eso marca un hito histórico que empiezan a comerciar cada vez menos, cada vez tienen menos fuerza, menos relaciones, y su lugar es ocupado por los griegos de Fosea. También se hablaba de que la decadencia de los fenicios estaba relacionada con el agotamiento de las minas, pero, bueno, los griegos seguían buscando por allí, sobre todo, metales, con lo cual será un episodio que habrá que dilucidar. Está claro que seguían buscando por allí metales. Heródoto habla de relaciones comerciales de los foceos con Argantonio desde el siglo VII a.C. Bueno, desde finales del siglo VII a.C. Sí que es verdad que la arqueología viene a confirmar eso que decía Heródoto porque hay una abundante cerámica griega por la zona. Un marcador arqueológico indudablemente efectivo para saber que si había cerámica griega en abundancia por la zona, a partir del siglo VII a.C. los griegos estuvieron relacionándose con los tartesos de forma comercial, seguramente. Huelva, la búsqueda de metales. El centro con más importancia para el comercio griego es Huelva. Huelva concentraba la mayoría de la plata que se comerciaba con los fenicios. Desde el siglo VII a.C. el reino Lidio presionaba a las ciudades de Focea, que les impulsó, igual que a los tartesos, que les impulsó a buscar nuevas rutas para obtener metales. Hay una presión de las metrópolis de las ciudades foceas. En este caso los libios le dicen tributos, metal, buscaros las habichuelas, como queráis. Y siguieron las viejas rutas que se conocían y que ya sabían que por aquí... Islas italianas, costa italiana, islas italianas, costa mediterránea, costeando, costeando. Llegamos aquí a la zona de Huelva, donde sabemos que hay metal y que podemos hacer buenos tratos con los indígenas, con los tartesos de allí. Además los fenicios están cada vez más o menos, los fenicios. Huelva. Desde el siglo VII a.C. el reino Lidio, como decía, presionaba a los griegos a buscar nuevas rutas, como en su día hicieron los asiduos con los fenicios. Llegan a Tarteso y buscan también nuevas rutas por el centro de Europa, costeando por el Mediterráneo, Ampurias, Golfo de León, Ampurias, por aquí. Ampurias, Golfo de León. También buscaban metales, costeando, llegaban a Golfo de León, Marsella, Mediterráneo francés y por ahí seguramente penetraran hacia el interior en busca de comerciar y buscar plata. En el suroeste los griegos solo llegan a una fase precolonial, por lo menos la arqueología no ha descubierto asentamientos fijos griegos de esa época en esta zona del suroeste, sin una evolución. Se adaptan a los esquemas comerciales existentes en el suroeste y aprovechan la infraestructura y mantienen relaciones con los fenicios. Los fenicios... Bueno, vaya, se supone que es un barco eso. Un barco fenicio. Bien. Madre mía, qué mal me ha salido. Bueno, los fenicios... Estaban en decadencia pero seguían comerciando, evidentemente, con Tarteso. Y tenían además aquí sus asentamientos coloniales. Sexy, Abra, Nadir. Bueno, Nadir está aquí. Nadir, ¿vale? Cádiz. Bien. Y los griegos comerciaban con unos y con otros. Eran pueblos bastante... En principio bastante pacíficos. Buscaban comerciar, buscaban beneficiarse, pero no querían demasiados problemas. Y buscaban otros medios, otras formas de relacionarse. Como comentaba, llegan a... Incluso llegan a otros puntos más allá de Tartesos, tanto costeros como de interior, ¿vale? En fin, supongo que seguirían los cursos de los ríos, de los grandes ríos, ¿eh? Y llegarían hasta donde pudieran llegar, hasta donde hubieran que haya opciones comerciales y... Para llegar a la plata, al oro, al hierro, a los metales en general. Llegan a otros puntos más allá de Tartesos, tanto desde el costero como de interior. Plata, por vino, por aceite, con inicio de intercambio de dones. Es una costumbre ancestral. A cambio de manufactura de... de lujo. A mediados del siglo VI, la actividad con Tartesos, con la aristocracia tartésica, Tartesa, empezaron... o se denota, perdón, se denota una cerámica de recipiente de luz, de esa época, por el cual, evidentemente, comerciaban con la aristocracia. Más tarde, una cerámica recipiente más en bruto, quizás llegaran a extender un comercio más de masas, una producción más brusca, más tosca, y más para cubrir necesidades que para hacer ostentación. Hay un declive de las importaciones fenicias desde la primera... de principios del siglo VI a.C., como decían. Tras la conquista de Tiro, 575 a.C. Y, con lo cual, bajan los fenicios, suben los griegos. No hay vacíos de poder, más allá de un periodo transicional. Colasso del comercio con Tartesos, también colasa. A partir del año 546, que, bueno, la caída de focea, 546, en manos de los persas. El comercio foceo se occidentaliza. Hay un aumento en los productos con el Mediterráneo central o colonias foceas de occidente, como Marsella. Parece ser que... que también llevaron un proceso similar. La caída de su ciudad de origen, de focea, por manos de... de manos del Imperio Persa. Entonces los desplazó. Se centraron. En comerciar. Con esta zona. ¿Vieron que aquí flojeaba ya mucho el comercio? También he leído y he visto que pudiera ser que este... que gran parte de las minas que conocían de hierro, de plata, las más productivas, estuvieran agotadas. Llega un momento que se agotan. También pudo ser uno de los factores que les llevó a los griegos a... a establecerse en otros... en otros lugares. Eh... Más cosas. Hay un aumento de productos del Mediterráneo central y de las colonias foceas de occidente. Descenso de la calidad y del número de deportaciones que desaparecen del sur en el último cuarto del siglo VI antes de Cristo. Final de Tartesos. Agotamiento de las minas, descenso de la demanda, reestructuración del colonialismo fenicio. Pudieran ser las causas principales por lo que se sabe de los descubrimientos arqueológicos. La falta de rentabilidad tartésica dejó de interesar a los comerciantes griegos y fenicios. Desplazando, como comentaba, centrándose en el levante mediterráneo. Bien. El escaso impacto cultural griego en Tartesos se sabe, se conoce por los objetos de lujo destinados a la aristocracia. que fue siempre supuso un obstáculo un corte ¿vale? para la incorporación de elementos ideológicos a la cultura tartésica. Bien. Seguimos con los griegos como eran colonización en las costas levantinas. Tenemos el precedente a partir del año 546 cae la ciudad de Focea entonces Tartesos deja de interesar tanto a los fenicios que ya estaban en decadencia como a los griegos y desplazan su actividad principalmente los griegos a la costa levantina al Mediterráneo y como eran fundaciones griegas en Cataluña y levante la actual Cataluña la actual comunidad valenciana. Bien. Al mismo tiempo de los contactos tartesos se inician nuevas rutas del Mediterráneo central hasta el Golfo de León desde el 600 antes de Cristo que fundan la ciudad la colonia de Masaya Masalía que es Masaya que es la colonia griega focea más importante en la misma época fundan una factoría Emporium Emporium es eso precisamente factoría en la costa Brava la actual Apurias para apoyar el comercio con Levante este es el origen de la colonia de Ampurias apoyar el comercio con Masalía Marsella y con el Levante fuera de Ampurias se desconocen otras colonias griegas peninsulares los nombres griegos como Emeros Cocoyion Mainafé Alonís Alacra Leuque es Alicante pueden ser localidades indígenas con nombres helenizados pero no haría ningún descubrimiento arqueológico que cambie esa función que cambie lo que sabemos Apurias fue la ciudad colonial griega por excelencia no se han encontrado otras ciudades coloniales a pesar de los nombres que puede ser que se hayan helenizado evidentemente una colonia comercial tendría influencia por toda la costa los griegos pasaban por aquí harían sus paradas por las ciudades por las pequeñas aldeas pesqueras y se conocían por lo cual a la empezarían a llamar a Acra Leuque la ciudad al asentamiento este de Alicante que no se sabe como lo llamaban los indígenas y se quedó con ese nombre en fin seguimos el carácter del comercio griego el levante es similar al de Tartesos con los fenicios desde el último tercio del siglo VII a.C. la actividad fenicia griega en la costa se centra en la costa principalmente hasta mediados del siglo VI hay probables transportistas fenicios de productos griegos y desde la segunda mitad del siglo VI a.C. predomina lo griego en el comercio empieza a ser dominante los persas y la inmigración focea a occidente tras la victoria del persa Sirio del 547 a.C. sobre los lirios los griegos de focea entran en el ámbito persa los foceos huyen en masa a buscar nuevos asentamientos hay una inmigración en masa hacia las colonias foceas del mar negro y occidente muchos establecen en la isla de Córcega a la lía que generaría un descenso del número de recursos que se intentó paliar con piratería de ahí surgió la piratería de esa necesidad de buscar de acaparar de reapiñar recursos que escaseaban los etruscos y los púnicos eran perjudicados en una zona tan crucial en el 540 ambos unidos tratan de expulsar a los refugiados de Adalia la primera batalla naval conocida en occidente finalmente muchos foceos acabaron en las colonias del mediterráneo como Masaya y Ampurias que vieron un auge de su actividad comercial estaban intentaron asentarse en zonas donde ya había griego previamente en Córcega y había escasez de recursos luego hubo la primera batalla naval y bueno finalmente los griegos optaron por establecernse en perdón en las colonias que conocían de Ampurias sus propias colonias Fóceas y Masaya otorgándole muchísimo auge comercial y prosperidad cambios en el sur de la península entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo ahí un ocaso de Tartesos Tartesos fuera del periodo siglo VI siglo V muere evoluciona cambia hay un periodo dentro en un periodo oscuro luego los Tartesos se supone que son los que toman el relevo de los Tartesos con lo cual la formación la génesis de los Tartesos tendría mucho que ver con el ocaso de los Tartesos y tendrían a su vez muchos elementos Tartesos hay una redimensión económica y ocupacional de la factoría fenicia falta interés falta interés por los recursos Tartesos tiene un lugar una diversificación de las actividades económicas tanto de griegos como fenicios y la búsqueda de nuevas fuentes que pudiera ser el origen del desplazamiento de lo griego del horizonte cultural griego y también fenicio en menor medida que ya estaban en decadencia a la zona de el levante bueno van quedando conceptos más o menos claros vamos a hablar de la colonia de Ampurias a principios del siglo VI a Cristo se instala una pequeña factoría de foceos en la costa del Ampurdán ¿vale? como apoyo a la ruta Marsella-Tarteso ¿vale? como apoyo a la ruta esta pues una parada aquí le vendría muy bien y así empezó la mitad de camino Emporio debió contar con colaboración indígena para volverse un asentamiento permanente el origen de estas de esta de esta de esta forma de establecerse colonialmente una parada comercial una parada de avituallamiento es bastante común también en nuestra edad contemporánea en las grandes rutas de transporte terrestre por ejemplo autovías carreteras sobre todo las carreteras secundarias algunos algunas pequeñas aldeas empezaron a tener cierto ojo de asentamiento cuando empezaron a parar por los motivos que fuera porque pillaba a mitad de camino empezaron a parar y a avituallarse viajeros comerciantes transportistas la vía 24 de Collado en Guadarrama Collado una vía romana que unía unía Segovia la zona de Segovia con la zona de Titulcia y Titulcia era la ruta que iba desde el Mediterráneo hasta la zona de la llanura de Zaragoza perdón desde Mérida la zona de Mérida hasta Zaragoza pues esta ruta 24 tenía una posada que estaba excavada una posada era una antigua parada pues en torno a esas posadas a esas paradas en el camino antes de subir al bajar a un puerto en zonas que invitan al descanso tendrían un auge un auge y si ese auge es sostenido en el tiempo como pasarían a furias se quedarían a vivir y cada vez habría más si a ello sumamos una emigración numerosa de otros griegos foceos que tuvieron que huir de suciedad refugiados pues bueno el auge es mayor y más rápido los indígenas ceramistas de la tradición del campo de urnas desde el siglo XII antes de Cristo son los que colaborarían con estos griegos foceos para que el asentamiento se volviera permanente al principio se supone que fue solo un punto como decía de avituallamiento con muy poca actividad comercial en relaciones pacíficas con los locales un punto de avituallamiento una parada una posada la voluntad de permanencia tuvo que ver con el acceso a los recursos y rutas al interior de Té el Ampurgán para acceder a los metales y a productos agrícolas no solo en la parada sino que desde aquí a rutas del interior donde había metales y alimentos y agricultura con los que puede comerciar con los que puede acceder para comerciar con ellos a medida del siglo VI antes de Cristo la colonia tiene un auge el islote en el que se había fundado originariamente muy cerquita de la costa al lado de la costa quedó desbordado que era la Paleópolis ciudad antigua que quedó relegado como lugar sagrado la población se traslada a tierra firme a la Neápolis nueva ciudad con murallas y con los elementos de una polis griega con santuarios a las afueras relaciones indiquetes indiquetes es con los indígenas una palabra griega indígenas que viven fuera de las murallas y aquí recibe el nombre de Emporion que es una es una ciudad que tiene una función comercial Emporion vale el comercio fue impulsado sin duda por por la caída de Tarceso y está incluida en las rutas comerciales de Occidente compitiendo con Masalia desde finales del siglo VI el comercio de Emporia se va independizando de Marsella y se vuelca hacia las regiones ibéricas hacia el sur por las desembocaduras de los ríos Llobregat y Ebro y hasta hasta la zona del Vinalopó y el Segura aquí había asentamientos del bronce final que seguirían que evolucionarían que continuarían y hasta aquí llegaron vale el Segura y del Vinalopó desde aquí se hacían rutas naturales al interior se habrían rutas naturales al interior bien la creciente competencia púnica durante el siglo IV siendo estos los púnicos los responsables últimos del comercio de los productos indígenas es decir los púnicos desde el siglo IV están detrás los púnicos plantagineses están detrás de los productos indígenas curioso están dominando desde un segundo plano pero dominan por lo menos desde un segundo plano actual y con esto dejamos el vídeo se funda otra ciudad rosas en el norte en un flujo cultural y con esto terminamos gracias 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 y con esto y con esto en el próximo plano